Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. ¿Cómo tratar a un actor talentoso? ¿Cómo puede soportar todavía tanta presión en su horario de trabajo? Todas estas sucias acusaciones le molestan. Por ahora se lo guarda todo, luego explota y esto beneficia a la prensa. ¿Qué están tratando de lograr los fanáticos y la prensa? Es muy desagradable leer todo esto. ¿Kand es tu actor favorito y por qué hay tantos rumores? En primer lugar, es un ser humano y debe tener su propia vida y descanso. No nos importa con quién sale ni dónde está. Está tranquilo y dispuesto a recibirnos, pero explota si se ofende. ¿Por qué todos son tan crueles? Le deseo a este ángel mucha paciencia, cuide su salud y descanse lo más que quiera. ¿Con quién y cuándo no es asunto nuestro? Que nos complazca con sus películas y que nosotros también seamos felices. Muestre respeto y paciencia a sus fans cuando salga. Si es valioso para ti como actor, presta atención al sistema nervioso. Un actor talentoso como Kamyaman a veces puede tener una experiencia muy difícil al vivir bajo la intensa atención de los medios. No es fácil gestionar las presiones de un horario de trabajo, tener tu vida en el centro de atención y ser seguido por los medios. A continuación se muestran algunos posibles análisis sobre Kamyaman. Kamyaman atrae la atención de los medios porque tiene una gran base de seguidores. Este interés puede respaldar su trabajo y su carrera, pero también puede afectar su vida personal. Ser seguido constantemente por el público, y los medios puede llevar a ser blanco de rumores y críticas. Resultad desafiante e incómodo. Es importante proteger la vida privada de celebridades como Kamyaman. La atención de los medios y los aficionados a los detalles personales podría ponerlo bajo más presión. La paciencia y la calma son importantes al tratar con los fanáticos y la prensa. Un estallido de comportamiento que puede atraer la atención de todos puede a veces tener consecuencias negativas. Es importante señalar que el enfoque de Kamyaman es su trabajo y su carrera. Se deben agradecer sus esfuerzos por complacer con sus películas y proyectos. Kamyaman es conocido por su talento y logros como actor. Consiguió una gran base de seguidores a nivel internacional. Ha actuado en diferentes tipos de proyectos a lo largo de su carrera considerarse una señal positiva sobre su diversidad y talento actoral. Kamyaman también participó en proyectos fuera de Turquía y llegó a audiencias en diferentes países. Conseguí reconocimiento como jugador a nivel internacional. Kamyaman es apreciado por su enfoque sincero y sincero hacia sus fans. Su respeto y amor por sus fans contribuyeron a la creación de una base de fans devota. En el análisis realizado a Kamyaman se enfatiza que debe prestar atención a su salud y centrarse en su propio bienestar. Kamyaman ganó muchos premios importantes a lo largo de su carrera y se desempeñó con éxito en muchos proyectos. Demuestra su nivel de talento y profesionalismo. Como celebridades, su impacto social puede ser enorme. Celebridades como Kamyaman pueden desempeñar un papel importante a la hora de retribuir a sus comunidades participando en obras de calidad y proyectos de responsabilidad social. Los proyectos de Kamyaman traspasaron las fronteras de Turquía y ganaron audiencia en diferentes países. Contribuye a un mayor reconocimiento internacional de las series de televisión turcas. El futuro de la carrera de Kamyaman sigue siendo brillante. Nuevos proyectos, colaboraciones internacionales y talento actoral pueden traer más éxito en el futuro. Kamyaman parece exhibir una orientación positiva hacia sus fans y seguidores. Le ayuda a ganar e inspirar una base de seguidores leales. Kamyaman es una figura importante en términos de representación cultural de Turquía. Contribuye al reconocimiento internacional de la industria de las series de televisión turcas, y representa la cultura turca en el extranjero. Kamyaman no es solo un actor, sino también una marca personal. También tiene un impacto en la moda, la belleza y otras industrias. Demuestra su capacidad para gestionar diferentes aspectos de su carrera. El uso activo de las plataformas de redes sociales brinda la oportunidad de acercarse a los fanáticos e interactuar con ellos. Kamyaman ha agregado diversidad a su carrera al participar en proyectos de diferentes géneros. Brinda la oportunidad de mostrar diferentes talentos de actuación a la audiencia. Kamyaman puede ser una fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes. Su historia de éxito y su carrera pueden inspirar a jóvenes talentos a alcanzar sus objetivos. Queridos amigos que muestran amor por Kamyaman, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.